Las autoridades de la Policía Nacional brindaron los resultados en el periodo del 4 al 10 de agosto del Plan para la Circulación Segura de Mototaxis. En donde le hemos dado a conocer los avances en el desarrollo del Plan de Circulación Segura de Caponera Originales y Adaptada. Se han efectuado ya 208 seminarios de educación vial con la participación de 21.889 propietarias y propietarios, conductoras y conductores de Caponera Original y Adaptada, en donde estamos resaltando los temas referentes al respecto de las normas de tránsito que fortalezcan la seguridad vial con respecto a la atención al cumplimiento de los límites de velocidad permitidos por la ley y respecto a los peatones. El otro tema que hemos tocado es la calidad del servicio que ellos deben de prestar todas y todos a las y los usuarios de la vía, la convivencia social y relaciones humanas. Asimismo informan que realizaron 19.920 inspecciones técnicas mecánicas a mototaxis. Ya se han realizado 19.920 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a caponeras originales y adaptadas de las 24.207 unidades inventariadas que tenemos a nivel nacional en los 102 corredores. Para Noticias 12, Luisa Centeno.